Las latas de refresco y las envolturas de comida chatarra son basura, una vez que se consume su contenido. Sin embargo, Ahmed Ibrahim, un adolescente egipcio de 13 años, las convierte en obras de arte para adornar su propio mundo. Le basta una idea para que sus manos le den forma. Al principio estaba haciendo un cometa de papel, luego decidí hacer un cometa con latas de refresco. Tenía nueve años entonces. Necesitaba ayuda y como mi padre es artista, hicimos nuestro primer modelo, un barrilete de latas. Me sentí feliz y lo llevé conmigo a la escuela, pero mi maestra lo tomó y lo tiró por la ventana, ya que me dijo que era una idea ridícula. Estaba muy triste, tenía nueve años. Entonces mi padre me dijo que no me preocupara y me alentó a hacer más de 1500 modelos. A Ahmed Ibrahim le bastan unas tijeras y pegamento para dar forma a modelos de robots, autos, carros de comida, guitarras y hasta una mezquita. Hace sus obras con gran precisión y espera imponer una marca mundial Guinness. Espero establecer una gran fábrica solo para latas y también un taller y deseo mucho alcanzar el récord mundial Guinness. Muchas personas tienen esta idea en el mundo, no soy solo yo, pero no todos lo hacen de la misma manera. La mayoría no lo hace con precisión. Ahmed ha ganado el primer lugar en muchas competencias. Ganó el escudo de Giza de Egipto por excelencia e innovación. Ahmed espera que el Estado pueda alentar a todos los niños talentosos a desarrollar sus habilidades. Con información de la oficina en el Cairo, Egipto, Noticias Xinhua.